¡Hola! Corazones de Malocton ¡Hola! En el video del día de hoy les traigo un pequeño reto que es sacar lo feo y este reto consiste en tener a un sim crear a un sim bien bien feo la verdad es que yo no sé hacer sims feo así que me salió algo bien bonito jajaja sí, bien bonito me salió y pues aquí la tenemos, se llama y aquí estamos con Pedrita verdita Pedrita verdita tiene la piel verde una nariz bien bonita y pues el cuerpo está bien y la cara bastante grande como cuadrada casi ovular ovular jajaja y este es su casita que pues yo elegí una ahí random este es el nuevo mundo de no sé cómo se llama este mundo no sé cómo se llama este mundo vamos a ver Pedrita vamos a ver espero que este reto sea rápido ay pero es adolescente no tengo un bebé con nada adolescente no puedo no puedo pedofila vamos a tocar la puerta Pedrita ella es paranoica por si acaso de que están hablando o sea de de no lo creo no no están hablando de ti cómo podrían hablar de ti oye aquí no hay chicos no hay chicos aquí estás muy feo niño necesito a alguien bien bonito sé donde hay un lugar donde siempre hay personas bellas la discoteca terciopelo azul a ver esta sí es hembra ay pero ese es elisa pancake Pedrita porque nadie quiere venir a verte mira ella acá encontramos el primer chico no te vayas este es este es vamos a presentarnos amistosamente vamos a ver un rubio para nosotras esta como y esta oh my god jajajaja pero porque tienes esa voz me están tirando fotos y este que? ay 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 vamos Pedrita vamos a ver como lo hace jajajaja jajajaja La 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 Ok, vamos a ver Pedrita Como tiene que ir al baño, vamos a ver ¿Dónde está el baño? Vamos a ver Pedrita Sí, estamos embarazados Pedrita tiene un cuerpazo Bueno, mientras Hay que esperar para que ella Pues De a luz Para que esté en la bordo Vamos a ver Pedrita no sabe cocinar, señores La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿pero este bebé está muy normal? Yo creo que iba a salir con el... Por lo menos con la piel verde, ¿no? O creo que no, porque no hay... Pues... Bebés con piel verde. Me imagino yo. ¡Ferminia! ¿Cómo serás, Ferminia? Ojalá que ya salgas bonita sin tener que... ¡Ah, no sé! ¡Ay, no ha sido normal! ¡Oh! Y es adorable. ¡Salió normal ella, ¿no? ¿Verdad? Oh, sí. Ok. Sí, sí. Claro que sí. ¡Oh, Dios! ¡Está traspasando la cuna! ¡Yes! ¡Van a nacer otra vez en un solo día! Sí que sí. Ok, va a ser guarra... No sé. Y esto. Ok, vamos a poner otra vez velitas de cumpleaños. Y vamos a soplar velas otra vez. A ver cómo salieron. Salió con la cara de su madre, pero lo único que no sacó fue la piel. Ok, así que vámonos a conseguir a un chico. ¡Salió con la cara de su madre, pero lo único que no sacó fue la piel. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso fue rápido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, güey! ¡Oh! ¡Eh! ¡Te arrapó la embarazada y se fue! ¡Se fue corriendo! ¡Se fue corriendo! ¡Se escapó! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tal! ¡Gracias! ¡Oh! ¡A ver! ¡Vorpna! ¡Hopna, burpna! ¡Ja! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Estoy cazada! ¡Ah! 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 ¡Es herencia de la nariz! ¡Como que no! ¡Petit! ¡No salió tan mal! ¡Que digamos! ¡No! ¡Miren eso! Tiene una mandíbula extremadamente grande, pero el pelo rosado ya no está. La nariz prosigue y los ojos también del papá, no los ojos morados. La verdad es algo que me gustaría que dejaran, pero bueno, tiene trasera y delante. ¡AH! 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 ¡Bueno, esto es un lugar bastante raro para hacer esto! ¡Ah! bueno desde aquí tuve que grabar este voice over porque el audio del vídeo se escucha bastante extraño además de que si me iba a hacer muy largo si seguía comentando así que pues aquí salió este chico bastante sigue con las mismas características no sé por qué y pues la conseguía que fuera con esta chica que es que no debí creo que aquí fue donde yo comenté mi error porque ella salió con la cintura bastante rara o no sé creo que mi error fue cuando todo iba bien creo yo que todo iba bien el cuerpo de los de ellos también la casa estaba arreglando más o menos aunque con ella cuando estaba con ver ella pues la niña que salió salió bonita bueno aquí está la niña el cuerpo igual de bien pero la cara odios bendito sea dios de sanar y no quiere salir mi error fue ponerla con este chico rubio y está muy guapo y aquí está el bebé que la verdad quería dejar este reto aunque sí me divertí muchísimo cuando estaba haciendo pero ya cuando lo estoy editando como que no como que se me hizo bastante largo y salió tan tan raro y pues casi me da un ataque aquí porque estaba bastante enojada porque no salían bien luego salió este chico que a mi parecer es el que salió mejor y luego lo quise hacer un poquito más especial y dice que se casara con esta chica que está bien bonita y aquí hay un montaje pequeño ah ¡Suscríbete! 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 Y luego nació No me acuerdo el nombre de él Luego ella, Rita Creo, no sé Aquí están todos ellos Por que lo vean, está ahí Y el último Que decidí hacerle un pequeño Makeover O sea, arreglarlo un poquito Cambiarle las cejas, el pelo No sé Tratar de mejorarlo Pero es que eso no ayuda Ni siquiera eso ayuda Y aquí está junto con Perdita Que es el último Al final, me cansé Ya no voy a hacer más Nada de estos retos A menos que ustedes lo pidan Así que aquí está Perdita Se va a ir Bye, Perdita Espero que les haya gustado A mí me encantó grabarlo Pero no editarlo Bye, cuídense ¡Suscríbete!